El mundo del espectáculo se encuentra consternado luego de recibir una lamentable noticia. La información la divulgó Daniel Bisoño, quien visiblemente conmovido anunció el fallecimiento de un gran amigo luego de asistir al evento promocional de la gira de Rebelde. El conductor de Ventaneando recibió la que fuera una de las llamadas más tristes de su vida, indicándole la muerte de su amigo, quien al momento de irse de la presentación fue a coger su chamarra a un barandal y cuando quiso tomar la prenda había un piso falso, de manera que cayó de una altura de cuatro pisos. Según lo indicado por Daniel Bisoño, cuando su amigo se acerca a la baranda para recoger su chamarra, da un paso hacia adelante y se encuentra que era un plafón falso e inmediatamente cae. En el sitio no había un letrero que indicara peligro, por eso esta persona cayó desde un cuarto piso y un compañero que iba con él empezó a gritar, pero nadie le prestó atención. Al tiempo llegó una ambulancia hasta el lugar y mientras era trasladado al hospital español, el amigo de Daniel Bisoño murió. La persona que lo acompañaba dentro de la ambulancia dijo que este hombre seguía con vida, sin embargo a los pocos minutos dejó de respirar. Daniel Bisoño se mostró muy dolido, además de indignado, pues encuentra muy irresponsable que mientras los organizadores del evento se preocupan porque el escenario se vea bien, el sitio donde se presentan no reúna las condiciones básicas de seguridad para que el público asista. Hasta el momento los organizadores del concierto de Rebelde no se han referido al tema y se espera su pronunciamiento en las próximas horas.